El primer ángelus del Papa Francisco ha levantado gran expectación en la ciudad eterna. El Papa ha recomendado un libro del Cardenal Walter Kasper y ha asegurado que Dios no se cansa de perdonar a los hombres y mujeres que le piden perdón. Un teólogo en gamba, un buen teólogo, sobre la misericordia. Y me ha hecho tanto bien ese libro, pero no creéis que hago publicidad en los libros de mis cardenales. Nosotros comprendemos, nos atendemos, no se cansa de perdonarnos si sabemos volver a él con el corazón contrito. Esta vez el Papa ha saludado solo en italiano y se ha despedido con un saludo poco protocolario que ha levantado muchos aplausos. No dimenticate esto, el Señor más se stanca de perdonar. Siamo noi que ci stanquiamo de chiedere il perdono. Buona domenica e buon pranzo. Según el Vaticano, en este ángelus han participado al menos 150.000 personas que se han situado en la plaza de San Pedro y en las calles de alrededor. ¡Gracias! ¡Gracias!